Hola, hola, soy Franz Lehmann y hoy vamos a cocinar algo delicioso, como siempre, un chile relleno de chicharrón. Ya sé, se oye medio raro, pero queda delicioso. Acompáñenme, nos vamos a comprar todos los ingredientes. Ya regresamos de compras y ahora sí, déjenme platicar de los ingredientes para estos chiles. Vamos a utilizar cuatro chiles anchos, una taza de flor de calabaza, dos tomates, media cebolla finamente picada, dos dientes de ajo, medio kilo de chicharrón prensado, dos cucharadas de cilantro finamente picado, sal al gusto y listo. Ya estamos acá de regreso, ya vieron los ingredientes, los encuentras donde sea, en tu casa. De repente en algunos lados de México es un poquito complicado conseguir el chicharrón prensado. Si lo encuentran, qué delicia y si no, utilizan del otro chicharroncito, el que está así como que arrugadito, en piezas chiquitas, es el que más me gusta. O sea, si van a utilizar de las piezas grandes de chicharrón, les voy a recomendar algo, rompanlas primero antes de empezarlas a cocinar. ¿Por qué? Porque estas piezas de chicharrón grande, pues se van a cocinar así enteras y pues ya te va a quedar la piezasota de chicharrón. Ya luego a que lo muerdas, no, se te va a venir el chicharrón entre los dientes y no. Bien, vamos a comenzar primero con la cebolla, rica cebolla. Esto lo que hago es primero partirla por la mitad y después vamos a partir, quitarle las orillas. Vamos a cortar fajitas, pero ya cuando tenga las fajitas de la cebolla o las julianas de la cebolla, como de repente me dicen, vamos a cortar esas julianas a la mitad, ¿no? Lo primero que me tocó antes de empezar a cocinar, perdónenme, fue lavar ollas y sartenes. ¡Qué horror eso, lavar ollas y sartenes! Pero bueno, así me la pasé y papá lo hizo por una razón muy buena, ¿no? Me hizo entender de esa manera que, cuál es el respeto que le debía de tener a todos mis utensilios de cocina. Aprender a cocinar con la temperatura que debe de ser y demás. Entonces, pues bueno, cortamos cebollita en julianitas, no muy finas, no muy gordas. Partimos a la mitad. Y todo esto venía porque cocinar cebolla y pelar cebollas, ¡híjole! Era también de las primeras cosas que había que hacer, ¿no? Aprender a cortar todo eso. Vamos a poner aquí la cebollita y vamos a cortar este otro. Si se fijan, lo hago con mucho cuidadito. Lo hago así de esta manera, metiendo mis deditos. Porque no quiero que se me vayan a desbaratar las julianas. Y dejarlo así y va de nuevo para acá adentro. Agrego la cebolla. Sigue un diente de ajo o dos dientes de ajo, dependiendo de cuántas ganas tengas del sabor de ajo. Ya les he dicho, ¿no? Que a mi productora le encanta el ajo. No es cierto, lo odia. Pero bueno, ahí va. Lo que hice fue pegarle al diente de ajo con el cuchillo. Lo apachurré un poquito. Y esto es para romperle la... La cáscara. Si se rompe el diente de ajo tantito, no pasa absolutamente nada. Me quito este de aquí. Y así con mucho cuidado, a cortarlo en láminas. Bien. Vamos a mezclarlo muy bonito. Ahorita tengo el sartén muy acelerado, ¿ok? O sea, acelerado quiere decir que lo tengo muy caliente. El fuego muy caliente. Lo que quiero es que se me vaya calentando rápido la cebolla, antes de que se queme el ajo. Voy a agregarle sal. Yo siempre utilizo una flor de sal para cocinar. ¿Qué es la flor de sal? Pues no es más que esta parte de la sal de mar. Y la primera costra que se va secando de esta sal de mar, esa es la flor de sal. Y entonces es una delicia cocinar con esto. Ahí dejamos. ¿Qué sigue? El chicharrón. Chicharrón prensado. Aquí lo que vamos a hacer es, yo lo que hago es desbaratarlo. Y después empiezo a picarlo un poquito con el cuchillo. Para seguir desbaratándolo. ¿Ok? Y de aquí a que se caliente. Con la cebolla y con el ajo. Bien. Vamos a bajar un poquito el fuego. Bien. ¿Qué sigue? Pues ahora vamos a dejar que esto se vaya cocinando. Que el chicharroncito vaya soltando un poquito de su grasa. De ser necesario podemos ir agregando un poquito de agua y podemos ir agregando un poquito de cerveza. Sí, cerveza. Ahí nomás como antojo, como ingrediente extra. Ahora, siguen los tomates. Vamos a utilizar dos tomates. Ojo. Con el tomate, lo que hago es quitar esta parte así. Que ya no vamos a utilizar. Es el tallo donde se agarró el tomate con el tallo, ¿no? La vaina. Entonces no tiene caso tenerlo ahí. Hay quienes lo dejan, hay quienes no lo dejan. Mira. Mira, si se ve feo y te da ñañas comerlo, pues no lo comas, ¿no? Pero como que es parte de la presentación que tienen muchos cocineros de quitarlo. De no tenerlo ahí. Ok. Vamos a cortar primero el tomate en gajos. Y después en cubitos. No finos, ¿ok? Aunque diga cubitos y se oiga bien cariñoso, no, no, no es nada fino. De nuevo gajos. Y así lo vamos a hacer con todos los tomates. ¿Saben qué es lo que pasa de repente con los cuchillos y el tomate? Si tu cuchillo ya no puede cortar un tomate, falta filo, ¿no? Si le falta filo, te puedo asegurar algo. Dos cosas son las que le quitan el filo a los cuchillos. La acidez del tomate, aunque no lo crean, lo ácido del tomate le quita el filo. Y la grasa, la mantequita. O sea, a la hora que estás cortando una carne que tiene grasa, esto es lo que va a quitarle el filo. Bien. Pero principalmente, no me lo van a creer, pero de veras, es el tomate lo que le quita mucho del filo a los cuchillos. Vamos a agregarlo de una vez. Así como va. Y listo. Mientras esto queda, déjenme darle una mezcladita. ¡Ah, qué rico! El chicharrón ya soltó algo de grasita. Y ahorita con el tomate que va a quedar en la parte de abajo, nos va a quedar todavía más sabroso. Como les digo, ya la última es, si aquello, si esto queda así como que muy cerrado, como que le falta jugo, agarra un poquito de agua. Un poquito de cerveza. O un poquito de puré de tomate, también se vale. Yo lo dejo así, y que el tomate vaya soltando su juguito, poquito a poquito. Si bajo la temperatura, por ejemplo, del 1 al 10, lo dejo en 3. Y así nada más. Del 1 al 10, lo dejo en 3. Ahora lo que sigue, es el chilito. Nuestro chile ancho. ¿Qué es el chile ancho? Pues el chile ancho no es más que el chile poblano seco. Así de simple. Chile poblano seco. Eso es el chile ancho. Nada más. Vamos a tomar dos. La idea entonces es calentar los chiles. No tanto tostarlos, ni dorarlos, ni nada por el estilo. Es básicamente calentarlos. Acuérdense, es el chile poblano que está seco. El chile poblano cambia de verde a rojo. Se va secando. Y esa es la textura que va a ir teniendo. Entonces, lo que queremos es nada más eso. Mucho cuidado con la temperatura. Si los quemamos, van a tener un sabor amargo bastante feo. No queremos que nos pase eso, ¿no? Entonces, yo ahorita el sartén, de 1 a 10, lo tengo en 7, ¿va? Y entonces, ojo, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a calentarlo. Y una vez que ya vaya calentando y que nos vaya llegando el olorcito del chile caliente, no tan temado caliente, ahí es cuando los vamos a retirar y se siente a la hora que lo estamos tocando. Qué rico huele. Bien. Bien. Lo retiramos. Aquí así lo voy a dejar. Y ahora sí sigue la parte divertida de esto. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es abrirlos y una vez que lo tengamos abierto, vamos a ponerle, vamos a quitar, sacarle las semillas y demás y vamos a empezar a rellenar. De aquí voy a utilizar tantito cilantro ya una vez que tenga los chiles abiertos. Vamos a comenzar con el primero. Ojo, ¿cómo sabemos si ya está? Cuando está seco, seco, no puedes hacer esto. ¿Sí ves? Entonces, cuando ya se deja mover y se hace para un lado y se hace para el otro y lo empiezas así como que a desarrugar ya fácilmente, es porque ya está listo. ¿Va? Ya tenemos la consistencia que estamos buscando. Hay quienes dicen, no, espérate, hay que hidratarlos todavía. Depende mucho qué es lo que quieres hacer. En mi caso, muy particular, lo que quiero es que me sirva de relleno y a la hora, no de relleno, de una especie de casuelita. Y entonces, cuando ya llegue el momento, voy a abrir esta casuelita y esto, como ya dejó de estar caliente, se va a volver a endurecer. ¿Verdad? Entonces, ahorita es lo que quiero, irle dando esa forma a la casuelita e ir sacando de una vez las semillas. Vean todo lo que hay. ¿Ok? Esto es lo que hay que sacar porque nos va, nos puede amargar el platillo. Bien, lo tiro. Voy a asegurarme que no haya más semillitas. Si te quedan unas tres o cuatro semillitas, no pasa nada. Bien, entonces ya lo tenemos. Y lo que hago ahorita es así como que ya darle la forma de la casuelita. Esto se me va a endurecer. ¿Sale? Pero, como ya le dimos la forma que estamos buscando, ya podemos agregarle el chicharrón en la cantidad que queremos. Entonces, así de fácil, agregamos el chicharrón, lo vamos vaciando ahí y listo. Bien, vamos a utilizar un poquito de estas tenacitas. Todavía nos falta agregarle más cosas. Me estoy yendo pasito por pasito para que puedan ir agarrando la onda de qué es lo que estamos haciendo. Vamos a tomar el chicharrón. Si se fijan, el chicharrón no le agregamos nada de picante. Es el puro chicharrón, cebolla y listo. Si puedes agregarle picante, puedes agregarle un poquito de chile, puedes agregarle puré de tomate con picante, lo que tú quieras. Aquí lo vamos a poner. ¿A poco no se ve lindo? Bien, esta parte, perdóname, voy a ponerla aquí. Y ahorita sigue cocinar la flor de calabaza. Que no se nos olvide, tenemos flor de calabaza. Y entonces con las flores de calabaza o la flor del zucchini, para los que están acá en Estados Unidos, de repente va a ser un poquillo complicado encontrarlo. Los italianos, si van a una colonia italiana, los italianos comen muchísima flor de calabaza, que son los famosos zucchinis, ¿no? Bien, entonces quitamos las ligas y esta flor, con mucho cuidado, yo lo que hago es nada más quitarle el tallito de aquí atrás y ya. Así, la flor completa, ¿va? Los italianos de repente hacen esta flor de calabaza capeada, que es una delicia. Capeadito, frito en aceite, acompañado de repente con unas almejas o con unos mejillones. ¡No! ¡Bueno! Deliciosicísimo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calentar, zancochar, por así decirlo, en aceite, que se vaya cocinando en el aceite, con un poquito de ajo, nuestra flor de calabaza. Ahora, vamos a agregar aquí tantito aceite y vamos a tener listo nuestro ajo cortado. Le vamos a quitar toda la cascarita. ¿Se fijan la diferencia cuando lo hago con el cuchillo que cuando lo hago con el ajo, con la mano? Bueno, con el cuchillo el golpe es más uniforme y sale la cáscara más fácil, ¿no? Es más fácil de abrir. Y cuando lo hago con la mano, pues sí, bien efectivo, rompo el ajo, pero no quito la cáscara tan fácilmente. Y aquí me va a salir lo Hulk. ¿Sería Hulk o sería Hulk? Hulk, ¿verdad? Sí, es Hulk. Bien, ahí está nuestro dientecito de ajo. Digo, nada más para que se den una idea del tamaño del diente de ajo, ¿no? Fíjate nada más. O sea, está grande. Bien, este diente de ajo lo vamos a cortar en láminas. Listo. Y casi, casi al mismo tiempo que tenemos nuestros dientes de ajo aquí, casi, casi al mismo tiempo vamos a incorporarlo a nuestro aceite, ajo y flores de calabaza. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a saltearlos ligeramente y estos van a ir adornando nuestro chilito en la orilla. Voy a cortar un poquito de cilantro. Que lo que hago es enrollarlo en sí mismo, hacer una pelotita y después cortarlo de esta manera para que me queden unas tiras muy bonitas de hoja de cilantro. Y esto es lo que vamos a utilizar así nada más. Lo vamos a aventar encima de nuestro plato. Bien, mientras esto pasa, vamos a dar una vuelta aquí. Ojo, esto nada más queremos que esté ligeramente zancochadito, o sea, ligeramente calentadito en nuestro sartén. Sí hay que ser no muy extra generosos con nuestro aceite, pero sí queremos que nuestro ajo no se nos vaya a quedar pegado en la sartén. Vamos a guardar una de estas flores, esta de aquí, para que esta nos sirva de adorno y el resto lo vamos a picar. ¿Ok? ¿Qué significa esto de que lo vamos a picar? Lo vamos a cortar en chifonada, en tiras muy delgaditas y lo vamos a poner en nuestro plato, pero lo vamos a hacer con todo y el ajo. ¿Ok? ¡Ay, qué rico se ve! Hasta me dan ganas de morderlo ya de una vez. Bueno. Ok, va. Ya vieron, aquí está el ajo y aquí está la flor de calabaza. Esto es lo que vamos a hacer. Listo. Y esto, venga nuestro chilito que ya tenemos aquí. Esto ya quedó suficientemente húmedo. Con mucho cuidadito vamos a agarrar la flor de calabaza. Vamos a ponerla aquí en nuestro plato. Miren nada más qué bonito quedó. Ahí va, ahí va, ahí va. Y vamos a poner nuestro chilito aquí a un lado. Bien bonito. Como les digo, esto todavía podemos hacer un espejo con una salsa de tomate. Y ya después poner la flor de calabaza encima. Luego el chile encima. Y por último, aquí lo vamos a ver, a ver qué tan bueno es nuestro camarógrafo. A ver si es cierto que lo sabe hacer bien. A ver si no se nos distrae. Vamos a dejarle caer tantito cilantro aquí arriba. Así nada más como un adorno. Una vez presenté un platillo en Estados Unidos. Y alguien me dice que el cilantro no sirve así como de guarnición. El cilantro tiene que ir cocido con el platillo. Pero que el cilantro no va crudo. Le dije, mira nomás, no has venido a comer tacos. Y que te pides con verdura. ¿Y qué verdura te dan? Cebolla y cilantro crudo. Un taco sin cebolla y sin cilantro crudo no es un taco. Y es lo mismo que podemos hacer aquí. Este cilantro va a ir agarrándose, va a ir mezclándose. Junto con el sabor de nuestro chilito y junto con el sabor de nuestra flor de calabaza. Y el sabor simple y sencillamente espectacular. Vamos a traerlo para acá. Y así de fácil. ¿Con qué más puedes hacer este chile relleno? ¿Te imaginas unos camaroncitos ahí metidos o un filete de pescado? Lo puedes hacer así también de esta manera. El chicharrón no más fue el pretexto. Pero le puedes agregar todo, absolutamente todo. Así como decimos de repente con los tacos. De cualquier ingrediente podemos hacer un taco. O sea, toda la comida es entacable. Igual aquí. Muchos ingredientes, muchos platillos los podemos hacer en un chile relleno. Así de sabroso te va a quedar. Yo te puse nada más el ejemplo de los camarones. Pero si eres acá del Pacífico, mantarraya. Hacer de repente jaivas si eres acá del Golfo de México. Filetito de pescado relleno. Chile relleno nada más con puras verduras. Imagínate hacerlo con una coliflor. Y coliflor asada, con cebollitas, con un poquito de pimientos. Aquello te va a quedar simplemente espectacular. La flor de calabaza, lo más fresca que la puedas conseguir. Para que pueda tener esta vista. Y entonces puede ir acompañando nuestro platillo deliciosamente. Soy Franz Lehmann. Y estamos en la hora de comer. Acompáñenme en la próxima emisión. ¡Gracias! Gracias por ver el video.